Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No hay miedo estando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me deses, con esa destreza Que yo prove mi amor Tú eres, tú queremos Tú precisando que yo tu el tiempo entero Provando que yo sinto por ti A la hora tú provoca que sinto por mí también Hey Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito Quiero desnudar tu cuello despacito Firmo en las paredes de tu Yo estoy mudando mucha cosa en mi vida por su causa Y que si me quieres, me quieres de ese jeito Como yo no soy, ¿tá bien? Si no te amo mucho Si no te importa del jeito que yo quiero Pues yo estoy pagando para ver Tú eres favorito Favorito, favorito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo A lo canario Pasito, pasito Suave, 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 suave Chanto, si no vas a peor No poquito a poquito Déjame enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito, pasito Suave, suave, suave Muchacha No vas a peor No, nosotros hay canarias Cuesta provocar tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Despacito